Ok gente, let's go. Esta partida es importante. Mi promo. La definitiva. La win. El win raid, papá. Ok, tenemos a una... Vamos a la Tristana. Tristana no sé con qué va a empezar. Pero hay que cuidar la jungla. Tiene pinta de que es mucho mejor que vaya Darkin aquí. Todo me indica ve Darkin, ve Darkin. Podría intentar ir el asesino. No sé, me da un poco de miedo el asesino ya. Porque el Darkin también hace un montón de daño y si lo armo con los ítems que lo armo, no ocupo el asesino. Ya veré. Se han generado súbditos. No sé. Ok, empezamos. Bien. Bien ahí. Quedé con buena vida. Vamos a hacer lobos, Lobo Blue. Ya veré qué tal ahí. A ver qué podemos sacar. Los míos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a esperar. Vamos a llegar sinクent principles privados para TI, para dibujar los siglos pares con los assassinos de área. Quedé con balanza. A ver que puedo sacar aquí Si puedo sacar un gank early a mid Tal vez fediar a Leblanc en early sea lo mejor Es mi condición Para la victoria Fediarla a ella Porque una Leblanc que saca unas cuantas kills early Es una bestia O un dolor de huevos Para cualquier línea Estaba bajo Torre Meleblanc Lo está baiteando El Jarvan me ha ganado los dos cangrejos Y está planeando gankear bot Ok Puedo hacerlo Buen trabajo Es bien jugado Pues solo ignite también Twisted Fate Ok vamos a sacar El item de jungla Porque ya me di cuenta de que Cain es Muy 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 jodido Si no tiene el item de jungla en early Le va muy mal Me están haciendo mierda A mi buco Tengo que ir a cuidar La línea mínimo Bueno Terminada Close Con ¡Suscríbete! No sé de qué se habrá hecho, pero creo que voy a ankear mid de nuevo. Chogas ya no tiene teleport. No. Seguramente cree que voy a robar red. Oh, sabe que le estoy robando red. Ok, está jugando muy bien mi LeBlanc, jugamos 5-0. De momento tenemos muy controlada la partida. Me preocupa un poco el Chogat y es en el que me voy a enfocar en esta partida. Que es el que no quiero que se me salga de control. Además es el que me va a dar mi Dark King, así que... El problema es que tengo toda mi jungla sin hacer. Primero tengo que hacer mi jungla y luego gankear. Muy importante. Toda la experiencia que me puede ofrecer la jungla es muchísima. Y el oro. Voy a ser el dragón. Aprovechando que Jarvan está en top. Voy a ser el dragón. Así puedo sacar un objetivo extra. Mala por Bukon, eh. Ay, me va a ayudar en serio. Algo arriesgado, pero estaba Jarvan top. Había que aprovechar eso. Ah, creo que me muero, eh. Siempre que haces stream te reclaman y ahora que haces andan en otro lado. Pues ni modo. Es la final, la comprendo. Quieren apoyar al equipo y no tengo nada en contra de eso. Todo el mundo es libre, bro. No pasa nada. Sí, después de esta, men. Gano la promo y let's come. Creo que el mid-fk. Creo que se tilteó el mid-fk. Nada más como que no la caguen. Voy a gankear al top. Voy a ir al top. Top directo. Lo que me hacía falta. Me hacía falta. Top afk, men. Creí que estaba baiteando, men. En serio, yo dije. ¿Qué baiteo es este, Wukong? ¿Qué clase de baiteo maestro es ese, men? Ni en Corea hacen esos baiteos, men. Ni en Corea hacen esos baiteos, men. No tengo el Dark King. No vale la pena. Baiteo Coreano. Deberían hacer que Caín se siga curando cuando se está transformando. Es un poco de pérdida de tiempo esa transformación, pero bueno. Todavía que te curas, te tienes que esperar a que te termines de curar. Se desconectó para que fuera más real. Me las creí, wey. Voy a ayudar al top lane de nuevo. El mid sigue pushando y ya está. No debería de perder. No, no. No, no, no. No, no. No, no. NoY... En el bar 1997. Sí. No, no. Baba. No, no. No, no. No, no. O va a defender mid o defiende el top. Shogun no tiene teléfono, así que... Casi. ¿Qué pedo con Wukong? Cuesta un poco de FK. Creo que tiene lag. ¿Qué pedo con Wukong? ¿Qué pedo con Wukong? ¿Qué pedo con Wukong? ¿Qué pedo con Wukong? Eso fue rápido. Oh, no, 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 no. Oh, Diamant con 4, man. Bienvenido a LLH. Vamos a reportar ATF. Vamos a reportar ATF. Gracias por ver el video.